Banco, el DEX y Alcaldía de Barranca Bermeja anuncian ayudas productivas a micro y pequeñas empresas formales e informales del distrito. En las últimas horas los gobiernos nacional y distrital dieron a conocer el lanzamiento de una línea crediticia por 8 mil millones de pesos para apoyar sus ideas de negocio en tiempos de COVID. En ello vamos a llegar con 8 mil millones de pesos para micro empresarios, para pequeños empresarios con términos de gracia de 6 meses donde no se debe pagar nada del crédito, con tasas muy inferiores a las que cobran los bancos tradicionalmente, con personas que necesitan capital de trabajo, necesitan pagar nóminas, necesitan arrancar un emprendimiento para los jóvenes que quieren iniciar su negocio. El alcalde Alfonso Enhash aclaró que en esta oportunidad los beneficiarios no tendrán líos con documentos de respaldo financiero para acceder a los créditos. Para ello vamos a tener toda la información por todas las redes sociales y los medios de comunicación, pero ya lo tenemos listo, hemos hecho el lanzamiento oficial con Bancoldex y con algo también muy importante y es que todos esos documentos de respaldo financiero que siempre son tan complicados de conseguir, en este caso en su gran mayoría van a ser respaldados por el Fondo Nacional de Garantías con lo cual no van a necesitar codeudores en la mayoría de los casos. ¿Qué deben hacer los interesados para acceder a estos auxilios con 6 meses de gracia? Tienen que dirigirse a todo el sistema financiero, vamos a sacar un listado para que ustedes lo vean de cada uno de los bancos o entidades cooperativas o pequeñas entidades financieras, todas las que han celebrado ya convenio con Bancoldex para acceder a estos 8 mil millones de pesos y ahí se van a sentar y van a marcar la pauta de esa nueva relación. Pueden ser microempresarios, personas con pequeños, pequeños negocios o pueden ser pequeños empresarios con créditos de hasta 50 millones o hasta 100 millones de pesos, con 6 meses de gracia con el respaldo del Fondo Nacional de Garantías para que no sean créditos imposibles, sino que sean créditos totalmente accesibles siempre, siempre por debajo de las tasas de interés que existen hoy en el mercado. Los interesados en obtener mayor información sobre esta línea crediticia deben comunicarse al celular 313-326-4086 o al Forca.